Tumaco 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 Goza, mi curulado Mi gente sumaqueña Este es tu folklore Qué lindo es bailar la danza Qué lindo es bailar la danza Con la marimbe en la mano Pero hace años que murió El señor que es un rano Los años de fundación, los años de fundación Que Tumaco recibió En el mandato de un hilo fue que se lo contundió Este, este es mi Tumaco 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 ¿Cómo suena mi marimba? Con la botella en la mano mi gente ¡A ritmo de curulao! Benildo Castillo fue, Benildo Castillo fue El autor de las tres letras La muerte se lo llevó porque ya nadie respeta Pero que baile la gente, pero que baile la gente Que goce de este folclor Que la fundación de Tumaco ya tiene nuestro valor Este, este es mi Tumaco Este, este es mi Tumaco Este, este es mi Tumaco El autor de las tres letras Este, este es mi Tumaco Este, este es mi Tumaco